LEGOSHI No os habéis dado ni un puto beso, hijo de puta No podéis soltar esto de... Buenas, susadictos, susadictas Me acabo de leer del capítulo 62 al... 69 Del manga de pistas Como siempre, si queréis ver mi gracia en estos capítulos Tenéis la información abajo en la descripción Como hacerlo, un euro paypal, ya sabéis Cualquier duda preguntarme aquí con todo más rápido O sea... Puta madre Puta madre A todo eso no me gusta nada como está LEGOSHI con el pelo corto Nada, pobrecito 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 Me cago en la puta A ver, o sea LEGOSHI de repente vuelve O sea, se despidió de su amigo Coleguilla, perrito Para literalmente volver al día siguiente O sea, Lanko se encontró con el panda ¿No? Y le pidió entrenar El panda lo rechazó Pero bla, 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 bla Y él... Y básicamente aceptó entrenarlo Pero a cambio debería cortarse el pelo Y lo deja calvo al pobre perrito Lo deja calvo ¿Por qué? Porque si lo quiere entrenar Tendrá que estar por aquí Y no puede estar así Porque lo va a reconocer el Shinsengumi Así que así no lo reconocen Porque le corta el pelo Pero bueno Le gusta el ayuno Y le empieza a entrenar Con lo de no comer carne Le pone un trozo de pelucha ahí De carne Y tiene que no comérselo Tiene que entrenar por aquí Bla, bla, bla Se enfrenta una vez con el carnero Que le pide que le coma Ya es un Luis 2.0 Y me gusta mucho La filosofía del carnero Porque es No tengas arrepentimiento de nada Vive como quieras vivir Y es algo que respeto La verdad Me gusta el carnero Me gusta el carnero Es alguien que Sabe lo bueno que está En más de un sentido Y no le importa nada Está guay Me gusta el personaje Y bueno Después descubrimos A todos su venganza Porque es literalmente El único personaje Que ha podido Cabrear A Legoshi Lo ha cabreado O sea Ni siquiera cuando se enfadó Con el tigre Se sintió esa rabia Que ha sentido En el momento En el cual La pida el carnívoro Por favor Nos vemos Una historia De una Okapi Es un bicho Muy raro Pero es básicamente Una herbívora En un club De striptease A todo esto Lo busco Esta es mi reacción ¿Vale? Cuando sale el Okapi He puesto Esto es un Okapi Esto es un Okapi Para que me preguntéis Si cuando te doy reacción Pasa un momento Y mira que coño Era el puto bicho Es que es muy raro Y está en un club De striptease carnívoro Una herbívora Es como una Claro Bueno y básicamente Nos cuentan Que básicamente Está el deseo de comer Y el deseo de Comer El deseo sexual Y el deseo de Comida carne Y básicamente Lo controla todo Pero Se encuentra con Luis Y después de eso Se va a una cita Compensada Servicio sexual ¿No? Pagado Y tal Pero Los lo va a comer Aparece Luis Shinsengumi Y lo salvan A la chica Entonces Luis Se confronta A su padre Para dejar La escuela Y tal Y bla 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 Pero al final No consigue nada Porque solo firma Si está ausente O sea que tiene que Volver a la escuela Algún día Luego En un bar Se encuentra con la Okapi que ha salvado ¿No? Y le ofrece un bar Donde puede comer comida Que no sea carne Por fin Después de esto Vemos que se encuentra Con Legoshi En la En el mercado Y piensa que Legoshi Ha cambiado Porque se lleva carne Encima Pero bueno Luego descubrimos que Legoshi ha superado Lo de la carne Y tal y pascual Va a haber ayuno Para pedirle que le vea Los colmillos Pero os descuenta Que los colmillos Que tiene Es De macho ¿No? Para el asesino Y tal Entonces tenemos Un examen de fuerza Donde el tigre Quiere ayudarle Pero al final Viene el oso A llevarse la caja ¿No? En la pantera Se lleva la caja No puede Pide al tigre No puede Entonces viene el oso Y hace flash Eso le muestra una cosa El oso Es el asesino Tiene demasiada fuerza Legoshi literalmente Fue reventado a hostias Por cojones Es por mis huevos El puto oso El puto oso Es el puto asesino Aparte No me fío de él Que da igual Es el puto oso Y luego Hacen una Una cosa De carnívoros En el cual Se ponen a morder Una cosa Y básicamente Prueba de mandíbulas ¿No? Porque son carnívoros Pero Legoshi No tiene fuerza alguna En su mandíbula Porque el entrenamiento Ha hecho que su fuerza De mandíbula Es tan exagerada Vaya a su músculo Se preocupa un poco Pero básicamente Le explica al panda Y el panda Le dice tal cual Que tiene fuerza Y entonces Le va ayudando A sus encargos Y vemos una pelea Contra una hiena Que la impacta Contra la pared Que tiene que haberla Aplastado sus huesos El pobre bicho Y básicamente Emiza el entrenamiento Y tal tal cual Pero un día Durmiéndose en esto Aparece Haru Y Haru En esta escena Es preciosamente Kawai Vale como Está como Sunderilla No un poquito Diciéndole No me haces caso Puto Primero con lo de Ah pues un amigo Ha pedido follar Y tal Y otro ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Sí, sí, sí Oye te otro un poco ¿Cómo no voy a hacer esto? ¿Sabes hijo de puta? Te mando Conversaciones inmediatamente Conmigo hijo de puta No me contestas Por culo Ella entra y dice No que me he estado Haciendo fuerte Porque sociedades Y mierdas Y entonces Haru le dice A ver Me importa un carajo La sociedad ¿Vale? Solo quiero estar contigo Y es como Oh Que bonita Y entonces Básicamente Se declara A secas Se declara Se declara Me encanta Como se declara Y como Como Razonalmente Él piensa que está bien Esa luz está como Pero si ni siquiera Estamos saliendo Hijo de puta ¿Vale? Ni siquiera estamos saliendo Aún Haru le dice Pero no veo por qué Eso tiene que estar Y pone unos factores De Me gusta Haru No parece que me odie Puede estar cerca de ella Así que puede protegerla No estará sola Estaremos juntos Un con el otro Ella tiene que proteger Absoluta Contra errores graves Común Eso no es casamiento Eso es Bodyguarding Eso es guardaespaldas Aún no entiendes El concepto You need to fuck Y vemos luego Como rechaza Rechaza A un A un A un A un A un Polvo ¿Vale? Que tenía a un Tío que se follaba antes Supongo No sé qué coño Qué animal era Y le dice básicamente Que ha tenido un Un chico Que es mucho más interesante Que el más Miedos También Pero también Era miedo y tal No sé Me gusta como es De a Haru En callándose con Legoshi Pero El problema es que Aún no ha encontrado a Luis O sea que todo este Bonito Qué bonito Es que se junte con Legoshi No me sirve una mierda Porque Aún ha visto a Luis de nuevo Así que Pero bueno Decidme en sus comentarios Dale Like y Soteo